El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, la mañana ya soleada, tal y como lo prometimos en la información, dije, dijimos, bueno, comunicamos que en la tercera sección que tuviéramos aquí en área de meteorología, le vamos a decir que la mañana está muy soleada, y así es, soleada, y así se va a ir para producir temperaturas altas el día de hoy. Claudia Vázquez, gusto en saludarla nuevamente, muy buenos días. En Ciudad Mante, nuestros compañeros de ORT, nos reportan veintisiete grados en este momento, Soto La Marina, Bundio Hernández, reporta veintiocho grados ya, y aquí continuamos estables con veintiséis grados la temperatura ambiente, el calor, pues, no ha llegado todavía a los termómetros para que se vayan a la alza, sin embargo, pues, vamos a esperar, vamos a esperar. A nivel nacional, el servicio meteorológico nos dice que durante la tarde de hoy se prevén nublados con tormentas, descargas eléctricas y posible granizo, pero eso será en el occidente, el sur y sureste de México, también se pronostican rachas de viento mayores a sesenta kilómetros por hora, aquí sí participamos nosotros, Nuevo León y Tamaulipas, o sea, nuestro litoral tamaulipeco, bienvenidos a la información en este momento, porque el día de hoy cielo soleado, ambiente de caluroso a súper caluroso, ¿por qué? Porque la temperatura de esta tarde será de treinta y seis grados, pero vamos por cuarenta, con las cuarenta y dos, nos indica aquí el pronuncio cuarenta y dos con la sensación térmica, el día de hoy entre una y cuatro de la tarde, la posibilidad para que llueva es de quince por ciento, pero vamos a ver, quince por ciento, no es ni arriba ni abajo, la posibilidad o las posibilidades. Bueno, vamos también con el viento que nos lo tendremos del sureste, con catorce kilómetros por hora, a eso de las catorce horas, dos de la tarde. La temperatura para esta noche tenemos treinta y dos grados, con cielo parcialmente nublado, porque la puesta del sol será a las veinte horas, veinticinco minutos. Esta noche tenemos posibilidades de lluvia, pues, pues tirándole nada, es mínima, es un diez por ciento. Viento del este, suroeste, con doce kilómetros por hora, para dormir a gustos, esta noche de lunes diecisiete de junio. Bueno, vamos ahora a los próximos cinco días, si es tan amable, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, si quiere usted tomar nota para estos próximos cinco días, porque viene calor intensamente, lo que diga la madre naturaleza, que la madre naturaleza es sabia, uno no es más que instrumento de la misma, así es que vamos a ver, porque tenemos para martes y miércoles diez por ciento en la posibilidad de lluvias. Jueves, viernes, y sábado, tenemos veinte por ciento en la posibilidad de lluvias, así es que, pero las temperaturas, muy soleado, de parcialmente nublado, a muy soleado el ambiente, para los próximos cinco días. Mañana martes, de treinta y nueve grados, que estará en el termómetro, pasarán a cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, en lo que es la sensación térmica. miércoles, también cuarenta y tres grados, ya con la sensación térmica, para el próximo miércoles. El jueves, cuarenta y tres grados también, con sensación térmica, el viernes son cuarenta y dos, no tanto, porque baja la temperatura, el viernes son cuarenta y dos, el sábado son cuarenta y un grados, la temperatura que nos espera para el próximo fin de semana, veintiséis, las temperaturas mínimas, esto es para los próximos cinco días. Vamos a hacer el clásico recorrido para toda nuestra entidad tamaulipeca, comenzando con la frontera, Nuevo Laredo, Reinos y Matamoros. Aquí, las condiciones del clima son de parcialmente nublado a soleado, y de parcialmente nublado soleado a muy soleado, con temperaturas extremas, por ejemplo, nuevo Laredo se va con cuarenta y cinco grados el día de hoy, la temperatura máxima, Reinos se va con cuarenta y dos, y Matamoros se va con cuarenta grados las temperaturas máximas, veintiséis las temperaturas mínimas, pues Laredo tiene diez por ciento, Reinos se tiene cero posibilidad de lluvias, y Matamoros tiene veinte por ciento en la posibilidad de lluvias. Vamos a San Fernando, San Fernando nos reporta cielo muy despejado, bueno, muy soleado, cielo despejado, son cuarenta y dos grados para San Fernando con sensación térmica ya veintisiete la mínima, cero lluvias. En Abasolo, cuarenta y tres grados la temperatura máxima, veintiséis la mínima, en Jiménez cuarenta y tres grados también, veinticinco la mínima, Soto la Marina son cuarenta y cuatro grados en Soto la Marina el día de hoy, y son veintisiete grados la temperatura mínima. Ciudad Mante nos reporta, bueno, Soto la Marina nos reporta ya veintiocho grados a Bundio en este momento, y Ciudad Mante nos reporta veintisiete grados de momento en Ciudad Mante, gracias a los compañeros de ORT, porque se reportan muy nublado y de muy nublado a parcialmente. Treinta y ocho a cuarenta y cuatro grados, asciende la temperatura máxima el día de hoy para Ciudad Mante, veintiséis la mínima. En Tampico, Madero y Altamira, que ahí, pues el refrescamiento de temperaturas es a través del mar, y vamos nada más por treinta y seis la temperatura máxima, porque ya le estamos agregando la sensación térmica, veintiocho la mínima, y mínima posibilidad de lluvias. En González son treinta y cuatro a treinta y seis, la temperatura máxima, veintiséis la mínima, sin lluvia, en Ocampo, muy soleado el día de hoy, treinta y seis, que equivale a cuarenta grados Ocampo, para la temperatura el día de hoy máxima, veinticinco la mínima. En Monterrey, Nuevo León, tenemos cielo parcialmente nublado el día de hoy, sin lluvias, por cierto, treinta y siete, pero como le agregamos la sensación térmica, serán cuarenta y un grados en Monterrey, Nuevo León, la máxima, veinticuatro la mínima. En la Ciudad de México, tenemos cielo soleado el día de hoy, veinte por ciento en la posibilidad de lluvias, veintisiete grados la temperatura máxima, quince grados, la temperatura mínima. Son las condiciones del clima para la Ciudad de México. Bueno, vamos ahora al altiplano de Tamaulipas, Miquihuana, Bustamante, Palmillas, Tula y Jaumave. Aquí en estos municipios hay diez por ciento escaso para lluvias, ¿eh? Miquihuana tiene ya diecisiete grados, va por veintisiete la máxima, Bustamante tiene dieciocho grados y vamos por veintinueve, Palmillas tiene veintiún grados y vamos por treinta y tres la máxima. En Tula hay veintidós grados, vamos por treinta y dos la máxima. En Jaumave tiene veinticuatro grados y vamos por treinta y seis la temperatura máxima. A esas temperaturas máximas hay que agregarle, hay que agregarle tres grados en la sensación térmica para que tenga usted una idea del calorón que va a ser. Bueno, Jera, Jicoténcatl, Gómez Farías, estamos hablando de Antiguo Moreno también y de Casas, mínima posibilidad de lluvias, veintiséis la temperatura en este momento para Jera, veintisiete para Jicoténcatl, Gómez Farías tiene veintiséis, Antiguo Moreno tiene veinticinco y Casas tiene veintiséis grados en este momento y Jera va por treinta y ocho, Jicoténcatl va también por treinta y ocho y Gómez Farías va por treinta y seis. Jera tendrá de una a cuatro de la tarde tendrá cuarenta y cuatro grados de temperatura máxima, al igual que Jicoténcatl tendrá cuarenta y cuatro grados, en Gómez Farías tendrán cuarenta grados ya en la tarde y Antiguo Morelos tendrá cuarenta grados, la sensación térmica ahí que se le agregamos y Casas tendrá cuarenta y dos, cuarenta y dos grados serán las temperaturas máximas para estos municipios. Vamos a Gómez, Villagrán, vamos también con Hidalgo, San Carlos, vamos con Padilla. Gómez tiene cuarenta grados para esta tarde pero le agregamos la sensación térmica y va por cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco grados Gómez el día de hoy, el calorón que va a estar bueno. Villagrán va por cuarenta y dos grados la temperatura máxima, Hidalgo va por cuarenta y tres grados la temperatura máxima, San Carlos va por cuarenta grados y Padilla va por cuarenta grados también. Aquí tenemos de veinticinco, de entre veinticuatro y veinticinco grados es la temperatura mínima para estos cinco municipios. Vamos ahora a la información que nos da el Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico para hoy es de viento con rachas superiores a sesenta kilómetros por hora, en Sonora y con posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como rachas mayores a cuarenta kilómetros por hora, en la península de Baja California, el Mar Cortés, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las temperaturas superiores a cuarenta y cinco grados se estiman en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Bueno, de cuarenta a cuarenta y cinco grados está Baja California, está Coahuila, estamos ahí, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, caray. Durante la tarde se prevén tormentas puntuales muy fuertes, pero eso será en Oaxaca, fuertes en zonas de Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero y Chapas, chubascos en sitios de Nayarit, Colima, Durango, Zacatecas, Aguascalientes. Las precipitaciones pronosticadas para el occidente, el sur y el sureste de México, nada para Tamaulipas, serán con descargas eléctricas y posible granizo. Bueno, pues las condiciones descritas son originadas por una línea seca que se extenderá en Chihuahua y Coahuila, así como por canales de baja presión atmosférica, ubicados en el interior de el país. Así estamos de momento. Esta nueva onda tropical, que hace un momento lo informaba la número 4, por cierto, que tiene, lleva toda la plenitud de convertirse en ciclón o en huracán, y está, pues está ubicada por por Yucatán, así está al sur de la península de Yucatán, y esto es en interacción con un canal de baja presión, ubicado en el sudeste mexicano, van a ocasionar potencial de tormentas fuertes, apuntuales, intensas, en las regiones mencionadas, hablando de canales de baja presión, pues hay uno que continúa afectando el interior del país, y pues aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, van a ocasionar lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional. ¿Cómo queda? Para, ya para terminar, ¿cómo queda nuestro litoral tamo-olipeco el día de hoy? En el Golfo de México prevalecerá el cielo parcialmente nublado durante el día, incremento de nublados vespertinos, ambiente caluroso y viento del sur y el sureste, de 10 a 25 kilómetros por hora, así está o estará nuestro Golfo de México y pues nuestro litoral que también le afecta, así está nuestro litoral tamo-olipeco. Antes de despedirnos, también queremos informarlo que el próximo viernes no tenemos el horario exacto y correcto, estaba en las 5 de la tarde con 10 minutos para que recibiéramos la segunda estación del año lo que es el equinoccio de verano, pues se dice que es el día más largo, vamos a ver, entonces es para el próximo viernes el 21 cuando estemos recibiendo la segunda estación del año. En Ciudad Victoria tenemos 26 grados la temperatura, Ciudad Mante nos reporta 27 y Soto La Marina nos está reportando 28 grados, aquí nos está reportando de Güemes, que es exagerada la temperatura, pues sí, porque son 40 grados delineados en el termómetro, en cualquier termómetro, pero sin embargo habría que agregarle de 1 a 4 de la tarde, que es el pico del iceberg de lo que es el calor, hay que agregarle 4 grados más de la sensación térmica, así que Güemes, nuestros amigos de Güemes tendrán 40 grados oficiales en el termómetro, pero la sensación térmica se aplica aparte y vamos por 44 grados en lo que es Güemes. Ahí está también Hidalgo, está San Carlos, bueno nada más Hidalgo que tiene 39 y Villagrán que tienen 38 que van a sufrir la sensación térmica de 4 grados más y estamos hablando de 43 a 44 grados. Cero lluvias de momento en toda nuestra entidad tamaulipeca, aunque el servicio meteorológico nos da la información de que podríamos tener en la parte sur de Tamaulipas, podríamos tener lluvias no torrenciales, pero lluvias como un avance de lo que nos espera ya iniciando el temporal grande, por ejemplo lo que es la inestabilidad atmosférica que tenemos acá en el sur, sobre todo en Yucatán, lo que es el sur de Yucatán, tenemos esta nueva onda tropical, la número 4 que puede fortalecerse y ahí estaremos hablando de otra cosa, otra situación. Gracias, buenos días, muy buenos días, que tenga usted, pues vamos a decirlo, excelente día, buen provecho y mañana nos vemos y nos oímos mañana y regreso rápidamente con Claudia Vázquez. Claudia, regreso contigo inmediatamente y hasta mañana. Hasta mañana.